30 de noviembre, 21 horas. Abriendo Camino presenta su primer trabajo discográfico en el Florencio. Hola, soy Alfonso Martínez, integrante del grupo Abriendo Caminos de Paisandú y los quiero invitar a todos para el 30 de noviembre en el Florencio Sánchez donde estaremos presentando nuestro primer disco. Con invitados especiales, Carlos Malo, Miguel Ángel Palomeque y Caterin Verne. Conseguido anticipado en Zenit y Zenit London en Max Center Shopping. Presentan Logos, Asociación de Sociedades Nativistas y Dirección de Cultura de la Intendencia de Paisandú. Apoya Copay, Academia Musical Delia Buono, Inmobiliaria Daniela Costa y Vinos Rosés. Invita, Raidistas, viste tu pasión.